Música Cuando el Instituto Nacional de Pesca concluye los estudios de investigación y dictamen sobre la factibilidad del pepino de mar, el Ayuntamiento de Calquiní respetará la petición de los pescadores de su captura en litorales de Isla Arena. Mientras dicho estudio concluye, el Ayuntamiento ha adoptado algunas medidas y programas como empleo temporal e impulsó a la actividad turística a los pescadores considerando que los isleños dependen directamente de la captura de productos marinos. El alcalde de Calquiní, Víctor Hugo Baltazar Rodríguez, ha dado seguimiento a las necesidades y peticiones de los pescadores de Isla Arena mediante proyectos que permitan atender sus principales necesidades. Con respecto a la petición de los permisos para la captura de pepino de mar que solicitan, la Comuna está en espera de los resultados que arrojen los estudios de factibilidad, lo que determinará si es posible otorgar el permiso o el producto continuará en veda por tiempo indefinido. El estudio de factibilidad se realiza de forma regional, por lo que de otorgarse el permiso será para todas las comunidades de esta región y no solamente a un grupo. Los pescadores cuentan con el respaldo del Ayuntamiento, respetando siempre las disposiciones que arrojen los estudios técnicos de los productos marinos. Con información de Cristian Vargas, Tiempos Noticias. ¡Suscríbete al canal!